Un año más, Castellón pone en lo más alto a uno de los maratones más rápidos de España. Durante los días 26 y 27 de febrero, 3.300 corredores y corredoras pudieron disfrutar con uno de los deportes que más pasiones levanta, el running. Una competición que se cerró con un 5% más de participación respecto a la edición de 2020 en la Prueba Reina de Atletismo, la Maratón, y un 30% más en la 10K, que este año ha brillado gracias al récord mundial femenino que consiguió la atleta etíope Yalentzer Yajualau, la cual cruzó la meta en un tiempo de 29 minutos y 14 segundos. Toda una proeza. Los más madrugadores de la jornada acudieron al Breakfast Run, que empezó con un entrenamiento suave a cargo del reconocido atleta internacional Chema Martínez. Bueno, un fin de semana intenso, cargado de kilómetros, de diferentes actividades que están destinadas a que todo el corredor que viene aquí a Castellón pues se lleve una magnífica impresión y que disfrute de un fin de semana de kilómetros y muchas actividades. La carrera promete, promete con esos intentos de récord del mundo, de grandes marcas, así que yo estaría muy al tanto de lo que puede pasar porque puede ser un gran día, no solo para los corredores que matan esos récords, sino para todos aquellos que estemos participando porque vamos a disfrutar de un fin de semana muy intenso con grandes marcas, grandes registros y, ¿por qué no?, un récord del mundo. Tras coger fuerzas en el desayuno grupal, las miradas se dirigieron hacia la pérgola, donde se acogió a los más de 20 expositores relacionados con el running y el punto de encuentro de corredores y corredoras para recoger sus dorsales, chip y bolsa del corredor. El maratón infantil patrocinado por Centro Comercial Salera fue uno de los primeros actos deportivos. Más de 500 niños y niñas, clasificados por edades, tomaron la línea de salida para recorrer una parte del parque bajo la atenta mirada y ánimo de sus padres. Poco a poco fueron cruzando la meta y allí les esperaba su recompensa, medalla y camiseta para el recuerdo. La carrera en estos tiempos de COVID, pues nada, tenemos que ir con muchas restricciones, muchas limitaciones y poquito a poquito pues ir ya abriendo para que la gente vaya corriendo. Nosotros para mañana prevemos un día muy bueno para que la gente, todos los corredores, desde la élite hasta el último corredor, disfruten de una buena maratón, de un buen 10K aquí en el Señor. A media mañana se celebró la presentación de los atletas de élite, tanto los del maratón como los del 10K. También salieron al escenario los prácticos, corredores con un valor importante, ya que se encargan de guiar a los participantes a meta poniendo una referencia de ritmo en el trayecto. Para finalizar la jornada, la organización ofreció una mesa redonda multidisciplinar bajo el lema El deporte como herramienta contra la esclerosis múltiple, en la que participaron Chema Martínez, con un amplio palmarés a sus espaldas, Amadeo Melero, deportista con esclerosis múltiple y promotor del proyecto Conquistando el Himalaya, Xavier Miralpéis, ex nadador olímpico, Sheila Job, dietista especialista en nutrición deportiva para la mejora del rendimiento y, como moderador, José Enrique Andrés Mata, psicólogo de la actividad física y el deporte. A menos de una hora para el comienzo de esta gran cita, el centro de Castellón paralizó y transformó sus calles para el paso de las dos distancias. La pistola sonó y por fin se pudieron ver las primeras zancadas. Poco a poco los atletas del 10K Faxa, que fueron los primeros en salir, buscaron una posición cómoda y estratégica para intentar un año más batir sus propios récords personales. Los corredores del maratón salieron 15 minutos más tarde y los atletas de élite marcaron desde el primer minuto una clara diferencia entre cabeza de carrera y el resto del grupo. En la tercera edición del concurso Anima tu Maratón, los puntos de animación en la calle fueron 24, sumando más de 500 personas distribuidas entre dolzainas, batucadas, callas o gallatas, entre otros, siendo uno de los aspectos más destacados por parte de los corredores y del público en general. Los corredores del 10K Faxa afrontaron sus últimos metros. La recta de meta volvió a sentir la magia que sólo un espectáculo de estas características te puede ofrecer. En la categoría masculina, el récord de la prueba fue pulverizado. En este caso fue el atleta Ronald Kiemoy el que entró en primera posición con un tiempo de 27-16. El pódium lo completaron Sanwel Chevolei Masai 27-18 y el debutante Tadesse Takele Vikila 27-21. En la categoría femenina, Jalen Cervia Hualau, además de batir el récord del mundo con su tiempo relámpago de 29-14, también superó, por supuesto, el récord de la prueba. El pódium femenino lo completaron las atletas Bikotice Mneno, de Kenia, y Mercy Cherono, también keniana, con unos tiempos de 30-14 y 30-48 respectivamente. El espectáculo continuaba y los corredores se alejaron del centro de Castellón para adentrarse en el Grau. Esta zona del recorrido les permitió correr algunos kilómetros disfrutando de sus prestigiosas vistas al mar Mediterráneo. El keniano Ronald Kipkonech Korir fue el primero en cruzar la meta de la marazón con una marca de 2'9'25, quedándose a pocos minutos del que todavía ostenta el récord de la prueba, Lemi Dumecha 27-43 logrado en 2020. El pódium lo completaron el también keniano Douglas Kispanaíchevi con un tiempo de 2'9'28 y el etíope Bengistu Cezalem Gezahán con una marca de 2'9'34. En la categoría femenina, la atleta keniana Betty Jepletink demostró un altísimo nivel parando el crono en 2'28'06. La segunda clasificada fue la atleta etíope Bekelu Bejigeletu, con una marca de 2'28'14 y en tercera posición la keniana Tecla Quirongo con un tiempo de 2'28'22. A nivel local, los atletas de la capital de La Plana que se han alzado con los trofeos locales de Maratón BP Castellón han sido Fernando Ruiz, con un tiempo de 2'27'21 y Sandra López Artuñedo, con una marca de 3'35'25. Simplemente comentar que ha sido un gran día para lo que era Maratón BP Castellón y para el 10K Facha Castellón habiendo cumplido los objetivos previstos, sobre todo en el 10K, con ese récord de la prueba masculina pero sobre todo con el récord de la prueba mundial femenina y Alencef ha dejado 20 segundos por abajo el récord que teníamos mundial. Bueno, más satisfecho no se puede tener, la gente contenta, el día ha acompañado mucho y sobre todo objetivo corriente. Para nosotros, para BP, es todo un honor poder dar nombre a esta carrera, esta prueba tan importante que marca el calendario de las actividades deportivas de Castellón. Y sobre todo este año, este año tan especial, el que se ha conseguido el récord mundial en el 10K de mujeres y que va a marcar un hito, es un antes y un después, en el mundo del Maratón de Castellón. El hecho de que tanto en la categoría masculina como en la femenina hayan entrado atletas de primer nivel con marcas muy dignas y además consagra una vez más a Maratón BP Castelló como un maratón altamente valorado y como un referente que continúa escalando puestos en el ranking nacional. Los corredores coinciden en que la organización no solo se ha preocupado en mejorar los aspectos técnicos de la carrera sino que también ha superado con creces la atención y dedicación a cada uno de los participantes siendo el maratón de los corredores populares. Pues nada, en nombre de FAXA, muy contentos de seguir colaborando un año más en la 10K FAXA Castellón. Estamos muy contentos. Además, este año se ha batido récord mundial femenino y ojalá podamos seguir batiendo más récords y solo con la participación de este año que llevábamos ahí dos años de parón, yo creo que ya es para dar la enhorabuena a la organización y a todas las entidades colaboradoras, patrocinadores, entidades públicas y al público en general. Un año más, el maratón ha demostrado estar a la altura. Seguimos avanzando, seguimos creando deporte, seguimos compartiendo emociones. ¿Quieres formar parte de nuestra historia? ¡Te esperamos en 2023! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!